Bueno, ahora voy a presentarles una persona que dice que es del VHG, pero yo creo que es del Gran Caribe, una persona que a diario en su programa, ustedes lo conocen por su grito guerrero que dice, así me compadre Luis Antonio Escaray, el mismo de VHG, se coloca todos los días, de lunes a viernes en su programa. Lo voy a traer a Luis Escaray para que diga con el Gran Caribe Nuestro Amor, de los años 60, donde estaba chamo Luis Escaray. Maestro, suéltelo. En un ritmo de mi alma me encontraba, en un ritmo de mi propio corazón. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. Y al ver sus caricias no son nada, siento que este amor se terminó. De tus caricias, tu voz amada, siento que mi amor se me ríe. Por el lugar de mi amor, por la situación, tenemos nosotros que separarnos a Dios de Dios. A Dios de nuevo, jamás tenga que sufrir. Ya nuestro amor se terminó, porque tus caricias no son nada. Ya nuestro amor se terminó, Dios te quiero, yo te adoro, pero no hay amor. Ya nuestro amor se terminó, con el gran caribe, te voy a dedicar tu voz. Y, y, calentarlo, calentarlo, y se enterruinó. Donas y caballeros, cuando se presenta el gran caribe. Donas y caballeros, cuando se presenta el gran caribe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!